...buena noticia, porque parece que la tarifa de la ANDE no va a subir. El futuro titular de la ANDE, Pedro Ferreira, aseguró que no ve la necesidad de aumentar el precio del servicio de energía eléctrica a corto plazo y que el desafío es llegar a más personas con la tarifa social. Sin embargo, apuntó que se debe analizar cómo culminan algunas negociaciones, como el caso de las hidroeléctricas Itaipú y Yacereta.